¿Qué es un nuevo modelo de educación? Hay personas que dicen que educar con corazón es como un nuevo paradigma educativo. Me parece una presión demasiado amplia. Hay quien dice que es un nuevo modelo de educación. Yo prefiero decir que más que un nuevo modelo es una nueva concepción. En el sentido también de que es una propuesta que quiere generar, sobre todo, no tanto nuevas metodologías, cuanto nuevos modos de presencia, de cómo está el educador, el maestro, el profesor delante de los alumnos. A mí me gusta decir que educar con corazón quizás lo que aporta es una nueva mirada. Una nueva mirada al papel del maestro, una nueva mirada al alumno, una nueva mirada a la relación del adulto con el niño, una nueva mirada a los contenidos. Es lo que llamo una mirada en 3D, en profundidad. Son muy conocidos esos dibujos del ojo mágico, que en un primer momento ves simplemente manchas de colores, pero si colocas la mirada de una determinada manera, irrumpe de pronto una imagen en 3D. Es muy importante que un educador o los padres hagan esta pregunta. Cuando tengo delante a un niño, ¿qué es lo que veo? ¿Veo un objeto curricular? ¿Veo una fotocopia reducida de mala calidad del adulto? ¿Veo un espacio vacío que hay que rellenar de conocimiento y de datos? ¿Veo un misterio insondable? ¿Veo una presencia con la que podemos interaccionar, relacionarnos y aprender? Básicamente, educar con corazón creo que es una propuesta que quiere posibilitar que la escuela sea un lugar, un espacio, donde los niños puedan llenar de sentido y significado todo lo que es su vida y sobre todo donde puedan tener experiencias que le ayuden a contactar con lo mejor de sí mismo. Yo haría una pregunta a la pregunta, que es ¿de dónde surge esta pregunta del cómo? Normalmente el maestro de a pie vive una ansiedad, una cierta urgencia por cómo aborda las tareas cotidianas. Pero creo que la pedagogía, la educación en general, ha caído en una absolutización de los recursos y de los medios. De hecho, se dice que si hay un por qué y un para qué, claro y definido, el cómo brota espontáneamente. Yo creo que en la educación estamos necesitados de una reflexión del por qué y el para qué hacemos lo que hacemos. El por qué y para qué es el horizonte hacia el que un maestro camina. Es el que de alguna manera te va indicando hacia dónde quieres llegar. Desgraciadamente quizás las urgencias, las demandas burocráticas, las presiones que hay en torno al mundo de la escuela hacen que el maestro esté realmente obsesionado por cómo abordar las urgencias de cada día. Pero siento que es muy importante esta reflexión, que es el sentido de lo que estamos haciendo. Hoy se habla mucho del maestro quemado, ¿no? Y yo creo que un maestro no se quema por el exceso de entusiasmo, de pasión, sino por la falta de sentido, de horizonte, de significado en lo que está haciendo. A veces yo suelo resumir cuando la gente me pregunta el cómo, el cómo, suelo responder que el recurso por excelencia es el adulto, es el educador. Y que cualquier recurso, cualquier estrategia, cualquier medio instrumental, en las manos inadecuadas va a actuar inadecuadamente. Yo suelo decir que un veneno en las manos preparadas, en las manos adecuadas, se convierte en medicina. Y que una medicina, pues, se puede convertir también en veneno. Lo importante no es el cómo, no es el recurso, no es el medio, no es la espada, sino la mano que maneja esa espada y sobre todo el corazón que la dirige. La importancia que tienen las emociones en el aula devienen de la importancia que la emoción juega en la vida del ser humano. Y si algo nos diferencia de otras especies, es nuestra capacidad de emocionarnos. Desgraciadamente, yo en todo mi año de formación como maestro no oí ni una sola vez la palabra emoción. Ni una sola. Entonces, la emoción, de alguna manera, los niños parece que entienden que una vez que pasan el umbral a la escuela, todo su mundo interno, su mundo afectivo, sus sentimientos, sus emociones deben estar, pues, escondidas, resguardadas, porque la escuela habitualmente no se hace cargo de ellas. Sin embargo, la emoción es importantísima en la escuela porque todos somos conscientes de la importancia que tienen las emociones en el conjunto de nuestra vida, también, de hecho, de cara al aprendizaje. Si los que nos están escuchando recuerdan un momento de su vida en el que había una situación emocional de alteración por algún hecho especialmente intenso o importante y esa persona estuviera preparando un examen, recordará que había una dificultad realmente casi insalvable para poder centrarse en el estudio y en el aprendizaje. Cuando el estado emocional está alterado, toda nuestra estructura global se distorsiona y el aprendizaje se resiente. Aquí nos encontramos con una paradoja porque si esto es así, es decir, para que el niño pueda aprender adecuadamente matemáticas, lenguaje, conocimiento del medio, su mundo emocional debe estar mínimamente estable y en orden y sabemos que no es así. Los niños están hoy con una gran desestructuración emocional. Si eso es así, ¿qué hace la escuela para abordar eso? Habitualmente la escuela lo que hace es cuando un niño manifiesta dificultades en el aprendizaje, que en muchas ocasiones viene, la causa de esta dificultad está en el ámbito de lo emocional, lo que habitualmente hace la escuela es actividad de refuerzo, de apoyo, más actividad de lápiz y papel, cambiar quizás el enfoque metodológico, pero donde se ha producido el drama, por decirlo así, no es en los contenidos, sino es en el corazón del niño. Y la escuela tiene que empezar a hacerse cargo en el ámbito de lo que evidentemente le corresponde también de este mundo emocional de los niños. Justamente la desestructuración emocional de la que antes hablaba se refiere a que los niños de hoy pues es verdad que tienen un entorno social de cierta abundancia, de recursos tecnológicos, de medios, pero los niños no están bien. Los niños sufren. Sufren porque el entorno adulto en el que están creciendo no es un entorno estable, sano, que realmente les muestre la alegría de vivir vivir rodeado de adultos que no paran, que son infelices, que van de un sitio para otro sin estar en ninguno, que a veces sirven de taxistas pero que no están con ellos. Hay una crisis tremenda en el mundo de las relaciones de los adultos, de la crisis de la pareja y de la familia y los niños todo esto lo sufren. De hecho, hace apenas un par de años nosotros preguntábamos a un grupo de alumnos en una experiencia del corazón que dejara que el corazón le pudiera dictar a su mano qué era lo que le robaba su paz. Y en un colegio público de un pueblo normal de Sevilla más del 90% de los niños expresaban que lo que les rompe, lo que les quiebra esta paz del corazón es justamente la situación de sus padres. Los niños están desestructurados emocionalmente, sufren y entonces van a buscar algún mecanismo, esto es algo que hacemos desde pequeñitos, desde la cuna, para anestesiar ese sufrimiento. Y los niños descubren en su exploración dos mecanismos fundamentales de esta anestesia emocional. Uno es la tensión. El niño se da cuenta que cuando tensa su cuerpo el dolor emocional se aminora. Claro, esta tensión que el niño va generando y mantiene en su cuerpo es lo que luego va a dificultar la atención. A mí me gusta decir que como hablan también los canarios y los sevillanos, atención es justamente la falta de tensión. Si hay tensión en el niño y en el niño hay tensión porque a través de ese mecanismo psicofísico él anestesia su sufrimiento emocional va a tener una gran dificultad de atención. De hecho, es curioso que a los niños que ahora están proliferando que se llaman hiperactivos se les adjudica este síndrome de déficit de atención. Y para mí el déficit de atención siempre proviene de un superávit de tensión. Y el otro mecanismo de anestesia emocional es la alteración de la respiración. El niño se da cuenta que cuando respira de una manera entrecortada, rítmica, superficial, también el dolor emocional se aminora. Todo esto afecta afecta luego al rendimiento de los niños. El reconocimiento social del maestro es una tarea pendiente en esta sociedad española. Yo creo que la sociedad española no es consciente del papel que juegan los maestros. Estoy hablando ahora del papel, del sentido y significado de esta tarea. Otra cosa es cómo determinadas personas puedan desempeñar luego concretamente en su profesión diariamente este papel. pero una sociedad que fuera sana e inteligente prestigiaría al magisterio y reservaría al magisterio a los mejores. No a los que más saben sino a los que más aman y más puedan entregarse de una manera honesta como un compromiso vital a esta tarea. No a los más listos sino a los más sabios. Para mí la escuela tiene que acabar siendo un espacio para la sabiduría no sólo para el conocimiento porque estamos en la era del conocimiento pero si al conocimiento no le damos un sentido si ese conocimiento no lo saboreamos a mí me gusta decir que el erudito sabe pero el sabio sabe a qué sabe lo que sabe lo paladea y sobre todo ese conocimiento que tenemos oriente nuestra vida. Si lo que sé no me ayuda a vivir con más plenitud a ser más feliz a generar espacios de convivencia sanos a generar belleza en los espacios a los que pueda alcanzar mi presencia pienso que la escuela no está cumpliendo su función. Y este prestigio del magisterio tendría que hacerse de varias maneras. Una primera en lo que es el acceso a la profesión. Ya tenemos este modelo tan repetido y tan cacareado del modelo finlandés donde por decir así la profesión de más prestigio es el magisterio es el maestro por eso las condiciones más duras para acceder a esta profesión son justamente para el magisterio. Pero claro también hay que tener en cuenta que no se trata sólo de una capacidad intelectual no se trata de que para el magisterio vayan los que más notas tengan porque sería una dimensión solamente de la persona y en el magisterio es muy importante la capacidad relacional la capacidad empática la inteligencia social y emocional del maestro no solamente pues lo que pueda memorizar o saber pero sí que creo que de entrada sería bueno que realmente al magisterio pudieran entregarse personas que realmente sienten esa vocación y no se haya una opción pues alternativa a otros fracasos profesionales. Creo que también se prestigia la profesión reorganizando lo que es la formación inicial del maestro creo que los maestros necesitan a otros maestros en su formación inicial no solamente pues catedráticos o personas muy preparadas en una disciplina en una materia además de esa presencia que yo también la considero importante es necesario para mí creo que es fundamental que en la formación de los futuros maestros haya maestros que con una amplia experiencia pedagógica y a pie de aula puedan contagiar y transmitir a los futuros maestros algo tan difícil como es el entusiasmo la entrega la honestidad y sobre todo pues la pasión por esta que yo considero la profesión más sagrada y noble del mundo. Bueno las nuevas tecnologías está claro que es uno de los grandes avances que estamos logrando como especie si un maestro o una maestra que por una actitud previa de cerramiento se niegue a las nuevas tecnologías yo creo que se hace un flaco favor a sí mismo a sus alumnos y a la vida pero lo que sí es verdad es un poco para mí las nuevas tecnologías no dejan de ser medios recursos es un instrumento y lo importante es dotar de alma de corazón pues esta arma tan poderosa que tenemos aquí y bueno ha habido un momento yo creo que es tanto el poder que nos da la tecnología porque a golpe de ratón tengo aquí en mi ratón puedo acceder a toda la información que hay ahora mismo en la red puedo acceder a la música al cine es un poco esta sensación de omnipotencia que nos da de que como semidioses pues aquí a golpe de ratón puedo acceder a lo que quiera eso nos ha hecho yo creo que un poco esclavos del recurso y se ha absolutizado el recurso en su momento cuando empezaron a abrirse las alulas TIC yo decía en esa época ha sido un tono de humor que hablando que los niños estaban muy nerviosos por todo lo que expliqué ante emocional y no se nos ocurrió otra cosa que meterlos en aulas TIC es un TIC nervioso porque de alguna manera las tecnologías van a un ritmo a una velocidad que ciertamente nos aceleran en esa época comenzaron a crearse aulas TIC en las cuales pues el centro del aula era el ordenador en aquella época ahora son ya portátiles pero en ese momento recuerdo una maestra que me decía José María han cambiado mi clase en una oficina ya no veo la cara de mis alumnos sino la parte posterior de las pantallas de los ordenadores entonces yo resumo eso diciendo que las nuevas tecnologías han de estar presentes en la escuela como un presente como un regalo pero en un rincón para mí el centro de la experiencia pedagógica es el encuentro del corazón de un adulto con el niño y en un rincón están las nuevas tecnologías pero no arrinconadas porque hay sitios donde están los ordenadores apagados y no se usan están ahí para cuando sea necesario pero además de lo que es el aprendizaje de cómo se usa el recurso tenemos que ir educando también en lo que sería desde qué actitud preparar a los niños no solamente para aprender a usar el ordenador sino usarlo de una manera consciente responsable y que realmente sea más un bien que no una carga y también a veces yo planteo una cosa estoy proponiendo que además del aula TIC pues haya un aula tan tan como repique de campanas que consiste en lo siguiente prácticamente en todos los centros educativos hay aulas TIC o aulas dedicadas a las nuevas tecnologías son aulas donde hay un montón de ordenadores donde los niños aprenden a navegar por internet yo creo que al lado de ese aula tiene que abrirse un espacio vacío sin mesas con moquetas con alfombras con cojines en los que el niño sepa que así como cuando entra en este aula va a navegar por internet cuando entre en este aula va a navegar por su mundo interno va a navegar por su corazón las dos son necesarias bueno la emoción como indica la palabra emoción es una energía que tiende a moverse a expresarse y liberarse por ejemplo supongamos que hay una madre andaluza que lleva décadas sin ver a su hijo y está preparando sus pucheros y de pronto por sorpresa ve aparecer a su hijo por la puerta ante ese estímulo que es la aparición de su hijo su estado de paz y tranquilidad que estaba mientras movía los pucheros se altera hay una respuesta del cuerpo a ese estímulo nuevo que es la presencia del hijo eso desata moviliza una energía una determinada emoción que básicamente es de alegría claro el cuerpo siempre va a buscar el equilibrio lo que se llama la homeostasis ¿cómo esa mujer va a recuperar su paz su equilibrio? pues a base de gritos de abrazos de llantos de lágrimas y de gritar al vecindario que su hijo ha vuelto la expresión como indica la palabra es sacar esa presión que está empujando por dentro hacia afuera para volver a recuperar el equilibrio de ahí la importancia de expresar las emociones las emociones no pueden ser reprimidas ni retenidas tienen que ser expresadas para volver como digo a este equilibrio interno claro lo importante es enseñar a los niños que toda emoción es legítima que toda emoción hay que expresarla sea la ira la rabia y a lo que hay que educar es para expresarla a través de formas que no le hagan daño ni a él ni a nadie que esté en su entorno por lo tanto la escuela tiene un papel para en primer lugar legitimar y convalidar lo que los niños van sintiendo y para ayudarle también como la familia a descubrir formas de expresión de ese estado interno en eso juega un papel fundamental el arte yo creo que realmente el arte el papel el sentido profundo del arte que se ha prostituido con lo que hemos convertido como todo el negocio el sentido del arte simplemente es servir de expresión a un alma que necesita pacificarse que necesita volver a su equilibrio porque hay algo que está huyendo por dentro ya sea la música ya sea la pintura ya sea a través de la escritura a través de la palabra a través de la danza vamos la escuela tiene que redescubrir todos estos campos de expresión como lugares en los que los niños puedan no solamente liberarse de esas expresiones que le pesan o le abruman en un momento determinado sino también para canalizar toda esa riqueza que le está esperando dentro de su corazón si para mí educar es ciertamente conducir al corazón pero que es el corazón el corazón es mucho más que un músculo una bomba cardíaca que bombea la sangre yo he ido descubriendo que la palabra corazón tiene una gran carga simbólica el corazón representa desde hace siglos quizás nuestra auténtica humanidad hay que plantear que es la sede de la sabiduría la sede del alma yo digo que precisamente porque no hay escuelas con corazón porque la escuela no se ocupa de cuidar también el alma de los niños pues los niños a veces están y aparecen como desalmados entonces yo resumiría la propuesta de educar con corazón con esta expresión educar es conducir al corazón pero claro un maestro no puede conducir a los niños a una realidad a una experiencia que no conoce pero que es este conducir al corazón conducir al corazón significa que podemos llevar a los niños a vivir una experiencia y esto me parece una palabra muy importante porque en la escuela se hacen muchas tareas muchas actividades pero hay pocas vivencias los niños viven pocas experiencias en su vida escolar que realmente le tocan lo profundo que le trastocan y que puedan ser un referente para toda su vida posterior y una de las experiencias que yo propongo para que los niños puedan vivirla con sus maestros es justamente estas experiencias del corazón que podríamos resumirlo de la siguiente manera entender que el corazón es la sede donde está esperando lo mejor de cada niño yo antes hablaba de que los niños cuando sufren se tensan modifican su respiración en psicología somática se habla de que la persona crea una coraza es como una barrera como un muro para proteger ese espacio sagrado de su corazón claro esa coraza que creamos desde muy pequeñitos para proteger nuestro corazón acaba finalmente separándonos de él pero yo he podido comprobar en múltiples experiencias ya con los niños y con los maestros que es posible en un momento determinado que el niño pueda dar como un salto cuántico o como una pértiga en la que atraviesa todas esas barreras todos esos traumas todos esos bloqueos y puede tener una experiencia en la que puede tocar sentir lo más noble la ternura la paz los sentimientos que realmente nos hacen humanos esto puede sonar un poco como metafísico incluso espiritual claro ¿cómo hacemos posible que un niño viva esa experiencia? pues entrando a ese espacio insondable y misterioso del corazón a través del cuerpo de lo más físico que tenemos entonces la propuesta es que a través de ejercicios experiencias en lo que los niños a través de lo que es la postura a través de gestos de movimientos a través de la mirada de la sonrisa a través de trabajar en el sentido y significado de las formas que adopta el grupo el niño pueda realmente sentir en lo más profundo de sí esos valores esas actitudes esa emoción esos sentimientos y eso lo hace además en el contexto del grupo clase esa experiencia personal el niño la siente que la vive junto a sus compañeros y a su maestra a su maestro y yo he podido comprobar que cuando los niños viven experiencias de este tipo se comienza a crear un vínculo sutil potentísimo entre ellos de hecho la clase que yo voy asistiendo ahora su maestra me dice cada vez que tenemos una experiencia del corazón los niños están 4 o 5 días juntos jugando como una sola piña en el patio de recreo educar con corazón creo que es una gran propuesta para prevenir el conflicto ¿por qué? porque crea vínculo amoroso entre los niños compartir tareas académicas curriculares no necesariamente genera un vínculo amoroso entre los niños eso es algo que tenemos que crear y cuando eso se crea tenemos un grupo y además grupo menos conflicto yo creo que el cuerpo es un grado ausente en la escuela en el siguiente sentido es verdad que se hacen muchas cosas con el cuerpo se hace educación física se hace incluso expresión dramática corporal pero lo que sí está ausente en la escuela es la conciencia del cuerpo por ejemplo normalmente pues no se abordan las posturas en las que están los niños en el aula el maestro está ciego a lo que es el mobiliario en el que se sienta su alumno hay alumnos que están muchas horas pues por ejemplo sin poder tocar los pies del suelo o una postura encorvada pero más allá de esto creo que la escuela tiene que recuperar la conciencia del cuerpo como un espacio integral y cuando hablo de cuerpo estoy hablando de la integración armónica y equilibrada del cuerpo más físico o somático del cuerpo cognitivo mental los pensamientos del cuerpo afectivo emocional los sentimientos y emociones también del cuerpo energético y si se está abierto a esa dimensión pues el cuerpo espiritual todo eso integrado es lo que para mí es cuerpo entonces lo vais a entender con un ejemplo que suelo poner habitualmente porque es muy clarificador en todos los centros se trabaja el día de la paz y se celebra el día de la paz yo suelo decir que no se celebra se cerebra porque lo que se hace es reflexionar sobre la paz entonces lo que hacemos es caer en un gran activismo desenfrenado que a veces caemos más tensos más violentos y más cansados que antes de hacer todo ese trabajo y olvidamos que lo que tendríamos que pacificar es el cuerpo de los niños porque por todo lo que he explicado hasta ahora lo que está tenso lo que se ha alterado la respiración es el cuerpo de los niños lo que está dificultando la atención y que un niño esté sereno es como está su estado corporal y por eso pienso que es un reto para la escuela el abordaje del cuerpo antes os decía educar es conducir al corazón y entramos en ese espacio del corazón a través de la puerta del cuerpo es decir a través de gestos posturas movimientos corporales pero es verdad que tuve la suerte de encontrarme con una llave maestra no es que sea la única pero sí que es una llave que si se coloca en el cuerpo esta llave va a abrir la experiencia del niño a tocar esos espacios realmente profundos de su interior educar con corazón no consiste en relajar a los niños es algo mucho más profundo no basta con calmar la superficie la agitación superficial de los niños hay que liberar lo profundo que ya está dentro liberar la paz profunda liberar la ternura liberar la alegría que siempre está esperándonos en lo más profundo de nosotros y esa llave es la lengua esta lengua yo he sido muchos años profesor de lengua ahora soy profesor de la lengua y es simplemente recuperar un gesto que espontáneamente vivimos desde que somos bebés es un regalo que le debemos a Fedora Berasturi y que nos hizo tomar conciencia de que si la lengua suelta su tensión si la lengua la dejamos colocada como habitualmente vemos en los niños cuando están muy atentos a una tarea que están con la lengua entre los dos labios imantadas sin ninguna tensión ni crispación el niño entra en otro estado de conciencia entra en un estado de atención plena de atención total tendríamos ya entonces los tres elementos por eso yo digo que educar con corazón es la educación del 3.0 el corazón como espacio insondable al que adentrar al niño donde se va a encontrar con lo mejor de sí mismo entramos ahí a través de experiencias corporales y tenemos la lengua que es la que nos va a permitir que realmente esa experiencia sea una realidad para el niño lo que es podrra y ahí un